¿Qué es la película de Mid90s? Y nos ha encantado a los dos, que es una muy buena película, una feel good movie, para pasártelo bien Un guión muy rápido, muy bueno, muy natural, que son personajes que te los crees, que los puedas conocer y todo Que esto tenemos que acabar de ver cuánto hay de improvisación y cuánto hay de guión Hay esta fina línea de que es tan natural que es raro que sea todo guión Nadie se lo preguntó a Jonah y luego lo pensé de mierda Porque como él... En vez de preguntarle por las cicatrices de los autores Ya, hay alguien que le pregunte, ¿Tenéis cicatrices? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué mierda pregunta es esa? Que hasta Jonah dijo, pasamos de esta pregunta Es una buena pregunta, pero creo que hemos tenido suficiente, pero podemos ir a eso Pero es eso, como Jonah ha trabajado hace dos años con Apatou No sé si se le ha quedado esa forma de hacer películas, que es improvisando casi todo Y no sé, pero sí que se nota improvisada y eso es algo bueno Porque es que se nota súper natural, todos los personajes son súper reales Y bueno, el protagonista, si no breve sinopsis, es un niño que se llama Stevie Stevie, que le llaman Sandborn Sandborn, sí Y que, bueno, vive en Los Ángeles, que es Los Ángeles, eso creo O tiene toda la pinta, es algo de California, seguro Sí, sí, California, no sé si lo dicen Y vive con su madre, Katherine Waterstone, y su hermano, que es Lucas Hedges Que está en todas partes últimamente Y que tiene unas pintas en esta peli que nunca le habíamos visto así Parece Eminem, pero con 15 años Que pasa durante un verano y él no tiene tampoco nada que hacer porque con su hermano no se aguantan Y su madre está trabajando todo el día y así que tampoco él no sabe qué hacer Y pues empieza a hacerse amigo de una pandilla de skaters que hay por ahí en el barrio Y se hace amigo, se integra y estos le enseñan muchas cosas, no todo skate, sino lecciones de vida Algunas malas, algunas buenas, pero bastante malas Bueno, es un verano de descubrimiento de todo Porque sí, cuando empieza, bueno, es un niño muy inocente y tal, y bueno, vamos viendo como... Se porta muy bien ¿Qué le pasa a este? ¿Va a crecer? No, la pubertad no me ha llegado O quizás sí, o sea, quizás tiene 18 años ya y no lo sabemos Super creepy Cositas de la peli Bueno, pues ya lo hemos dicho, actorazos El niño es muy adorable debido a su inocencia y a que le meten en situaciones que él desconoce, digamos Que aún no ha vivido y vemos como las vive por primera vez y me parece super adorable Y se tira de la moto porque no tiene miedo a nada Ya Es super valiente Porque también quiere gustar a la gente Y lo prueba a todo Sí, sí Da igual Si es fumar, si es beber, si... Sí, cosas que ese niño no debería hacer No debería hacer y no se deberían ver tampoco en pantalla Ya, porque hay un momento que es como, wow, yo te estaba mirando como... ¿Qué coño está pasando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Porque es un niño pequeño Pero en verdad pasa, o sea, no... Ya, ya, ya Ya, pero en el rodaje debió ser un incómodo Pero bueno, el caso es que, bueno, el niño lo hace muy bien Pero la pandilla, la pandilla también Y que la pandilla está llena de personajes carismáticos como... Como fact sheet Como fact sheet O fourth grade Que es el que lo graba todo ¿Y por qué se llama fact sheet? Porque es... Siempre que le sale un truco, un truco, o sea, un... ¿Cómo se llama? Una pirueta, un flip, o lo que sea, un... 360 o something Yo Siempre dice Fuck sheet, this is dope shit Fuck Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno El tío con las greñas Fuck sheet, this is dope Fuck sheet Bueno No, son todos muy carismáticos Me gustan desfax y sheets en la peli La verdad Lo que ha hecho ya lo hemos dicho que está muy diferente Y reparte hostias muy bestias Porque ahí, Jonah, se pasó un poco con... Con el father del... Se han crujido como... Como Pedro Pascal ¿Sabes? La dirección es muy buena de Jonah Hill O sea, a mí... Buenísimo No me parece... Oh, es buena por ser un actor que has hecho director No, no, me parece buena como director O sea... Sí, porque se ve ya la intención de ser algo único Sí, y como que coge un sello... No es de todo suyo, pero digamos que quiere hacer algo más personal, más suyo Sí Y no... Y no una peli... Estándar, digamos También es bastante documental, eh Es bastante documental Está grabado en cuatro tercios Es como... Está muy bien dirigida Pero a la vez, sabes que también la ha escrito él Y... Yo me quito el sombrero O sea, Jonah Hill... Y hace años que me gusta Pero antes era como el... El que hacía pelis... Pelis estúpidas Como actor Luego pasó a hacer ya pelis más... Serias Y ahora está haciendo pelis así Y... Quiero ver más Sí, sí, sí Totalmente A mí lo que me gustó mucho Es que me transportó A esa A los noventa Porque... Tiene lugar en los noventa Sí Creo que sí Porque se llama mid-seventies Sí, sí Totalmente Ya sea porque está rodada en cuatro tercios Porque... La música que es muy buena La música Que por cierto, sí En paréntesis, banda sonora de... Tren Rednor Y Atticus Ross Igual que la... La red social Y la fotografía también La ropa El vestuario de ellos Que es como... Ay, hoy iba así Sí, hoy iba así Los calcetines hasta las rodillas Esto... Lo recuerdo Y lo guay es que... Bueno, tanto como... Como hablan ellos y todo Pues es que estás totalmente allí Pues la película Da muy buen rollo Y... Y... Ya estás Que sales feliz Sí Que no se puede pedir nada más Y es eso Que... No hay nada malo Me parece... Una muy buena película Y película que... No sé si va a llegar a España Este tipo de pelis Tan indies Tan... Desconocidas Pero ojalá... Ojalá llegue... En algún sitio Un cine pequeñito Sí, sí, sí En alguna parte ¿Y qué nota le pondrías? Yo un cinco Y estoy... Creo que... Me estoy pensando en ponerle... La estrellita La estrellita El corazón El corazón El corazón El corazón porque realmente me gustó mucho Y... Yo también... Cinco estrellas El... El corazoncito de más ya no sé Pero... Pero sí que cinco estrellas Más que nada por... ¿Por qué es eso? Me parece súper disfrutable Y no tiene nada... Nada malo Yo quería hacérselo un apunte De que a mí las películas sobre skate Me gustan mucho Y quería hacer un apunte De una película muy pequeñita Que poca gente conoce, ¿verdad? Pues... Los damos de Doctown De Katherine Hardwick Que hizo Crepúsculo después, pero... Uy, pues no lo digas No lo digas Pero es una peli que sale y Heath Ledger Coño, entonces ya está Haciendo un papelón Y que habla sobre los inicios del skate Y es una película también muy buen rollera Como esta Pero tienen... ¿Son similares o...? O sea, aparte de... Bueno, el tono es distinto El tono es distinto Pero también es muy, muy buen roll Pero también es de alguien de fuera Que se une a ese ambiente Sí Sí Entonces Jonah Hill ha plagiado Sí, pero bueno, yo creo que Jonah Hill Bueno, ya lo veremos Tenemos que ver entrevistas De cómo ha tratado este tema O sea, por qué lo ha hecho O sea, por qué lo ha hecho Sí, el dijo que le gustaba mucho el skate Sí Cosa que no me encaja Cosa que no me encaja Porque mira fotos de Jonah Hill A joven y no me lo imagino en un skate Dijo que era... 100% esfuerzo, 0% skills Sí, sí Así que... Bueno Pobre Pero bueno Pero yo creo saber esta historia De dónde la ha sacado O sea, si es algo... Si a él le pasó Si se lo ha inventado Si se lo ha inventado No